Con el profesor Marcio Toruño Valladares, el profesor Marcio Toruño es egresado del primer curso de peritaje contable, contador público, ha sido profesor por muchos años, contador público autorizado, también es miembro de la comisión tributaria del Colegio de Contadores Públicos. Buenos días a todos los participantes de esta segunda edición del perito contable forense de la certificación, la segunda edición del curso de certificación como perito contable forense, el contador y los delitos tributarios en Nicaragua. Ahí tienen un poco un resumen de los 16 años de experiencia. Inicio con esta diapositiva porque me parece muy oportuno a como todos tienen acceso a esta información, de igual manera se pueda respetar un poco la propiedad intelectual. Sigamos hablando de los problemas de la evasión tributaria. Uno de los principales problemas desde el punto de vista tributario es que si hay evasión tributaria hay reducción en la recaudación de impuestos. Eso está más que claro. Como un negocio que puede aportar perfectamente alguien que tenga ingresos de 200.000, 500.000 Córdoba al mes, que puede aportar el 1% sobre ese valor y si recauda IVA también puede aportar ese valor. A que pertenece a un régimen simplificado cuota fija o simplemente ejerza una actividad económica y por no estar inscrito en la dirección general de ingresos no pueda aportar el presupuesto general. Por lo tanto, ya sea evasión tributaria que esté formalmente inscrito o los negocios que están en informalidad que no están, no se está recaudando impuestos por lo mismo. También podemos hablar de algunos de los problemas de las infracciones y los delitos. ¿Qué sucede con esto de las infracciones y los delitos? Vean, es sumamente interesante este tema porque el código, ahí está, a ver, el código tributario es de noviembre de 2005, pero si ustedes revisan ese documento, ahí aparece de que se iba a entrar en vigencia seis meses posterior, prácticamente en mayo del 2006. ¿Y qué significa eso? Significa que en el código tributario aparecen las infracciones administrativas y que por lo tanto estas infracciones administrativas tienen que ser sancionadas. Alguien puede opinar de que cuando se hacen estos tipos de cobros por infracciones administrativas, ok, está recaudando impuestos la dirección general de ingresos, pero recuerden que esto es por incumplimiento de obligaciones y esto significa que de repente puede ser, ok, el socio o el gerento o el dueño de la empresa puede estar dando algunas directrices, ¿verdad? hacia abajo, hacia los demás áreas administrativas para efectos de pagar menos impuestos. Entonces, por lo tanto, siempre hay que recordar de que no solamente el hecho de no pagar, sino que qué es la consecuencia que va a suceder dentro de la empresa, ¿verdad? por no estar cumpliendo con una obligación tributaria. Y también esto está asociado de que, ok, así como puede ser una contravención tributaria, así como lo establece el 137 del código, también puede transformarse en un delito tributario, que ya está, pues, lógicamente regulado por el 303 del código penal, como defraudación tributaria, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Además de eso, hay costos administrativos para el Estado, por ejemplo, ok, si todos los contribuyentes pudiesen cumplir con sus obligaciones tributarias, se están pagando a tiempo, ¿verdad? Hubieran menos trámites de los recursos administrativos, hubieran menos ejecuciones de fiscalizaciones o auditorías fiscales, porque recuerden que la oficina de fiscalización tiene un programa, ¿ok? Tiene un programa, tiene un calendario para, y tiene metas a cumplir. Y ojo, ¿verdad? Ojo con eso. Esto de las metas a cumplir para el caso de las oficinas de fiscalización, ¿verdad? Ha venido a tener un impacto, ¿verdad? En los resultados de auditoría. Y que, por lo tanto, pues, entre más trámite, entre más recursos se estén tramitando, ya sea directamente con la administración de renta, ya sea directamente ya la dirección general de ingreso central, ¿verdad? Cuando ya estábamos hablando del recurso de revisión. Esto, lógicamente, que están incrementando un poco los costos administrativos del Estado, porque entre más trámite, más casos, si hay evasión tributaria, se supone que debería de reforzar la oficina de fiscalización, debería de reforzar para tener más funcionarios dedicándose a la fiscalización de impuestos. Pero, como mencionábamos anteriormente, pues, no se necesita prácticamente de un batallón de fiscalizadores para ir a hacer ese tipo de trabajo. Recuerden que ahora, con el uso de la ventanilla electrónica tributaria, se ha facilitado, pero de manera cuantiosa, se ha facilitado el trabajo de los fiscalizadores, porque antes, cuando se presentaban las declaraciones en físico, esta era ingresada a un sistema, hasta en ese momento era ingresada a un sistema, y cuando el fiscalizador llegaba a hacer su auditoría, en teoría ya llevaba una hoja de trabajo. Ahora, pero solamente de ingresos, de retenciones igual, solamente decía un monto, nada más, solamente decía cuánto era del 2%, cuánto era del 10% y hasta ahí nomás. Ahora, que se están llenando las planillas de retenciones, donde le estoy especificando, qué RUB es el proveedor, cómo se llama ese proveedor, qué número de documento es el que se le hizo la retención, qué fecha tiene el documento, cuánto es la base imponible, cuánto es el monto de retención, qué código de retención se usó. Es tanta la información que nosotros, y todavía hace falta, les cuento, todavía hace falta cuando esto comience a evolucionar a las facturas digitales. Cuando nosotros ya entremos a las facturas digitales, se va a ser todavía un poco más fácil para la oficina de fiscalización hacer el trabajo correcto. Y menciono esto, menciono esto de las planillas de fiscales, porque nosotros, por ejemplo, con la planilla de crédito fiscal, de igual manera, el RUB, el nombre del proveedor, la inscripción, la fecha, tenemos el monto sin IVA, el IVA y el código de retención. Entonces, es una cantidad de información que nosotros le estamos trasladando a la administración de renta, que cuando ellos lleguen a hacer su fiscalización, pues, se hace de manera más expedita, y más expedita porque ellos ya traen una hoja de trabajo, traen su anterior sábana, ahora son una hoja de trabajo donde ya tienen toda la información y solamente vienen a verificarse efectivamente. La factura del crédito fiscal cumple con lo que establece la ley. La retención que se hizo sobre un contrato de servicios profesionales o la retención que se hizo sobre una factura corresponda al 2% o no. Entonces, las revisiones son más expeditas. Ahora hablemos, entonces, siempre de la elevación tributaria y su impacto que tiene sobre el mercado. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar acá? Aquí podemos encontrar nosotros a lo que se conoce, o no sé si no lo había escuchado, como al Freerider. El Freerider son los negocios, pueden ser negocios que estén inscritos formalmente ante la DGI, pero que no están cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales. Y dos, que sean negocios que no están inscritos en la DGI, por lo tanto no están pagando impuestos, y por lo tanto se genera una competencia desleal, tanto para el comerciante informal como para el comerciante que está legalmente inscrito, pero que aún así pertenece al régimen simplificado cuota fija. Es el caso que yo les mencionaba, un negocio de venta de ropa usada, cuota fija, con inventario exagerado, que ya lo mencioné. ¿Y qué es lo que está causando? Uno, lógicamente que al momento de vender no emite ninguna factura, porque no está obligado a emitir ninguna factura, no hay una recaudación de IVA, no hay un pago mínimo definitivo contra un negocio de la misma actividad y que sí está dentro del régimen general y sí está recaudando IVA y sí está cumpliendo con el pago mínimo definitivo y las demás obligaciones fiscales. Porque además de eso, recuerden que al final del año, dependiendo del resultado que tenga este negocio, pues aún así va a tener que pagar o el 30% de su renta neta o el pago mínimo definitivo, cual sea el mayor, que sería un aporte todavía adicional que le está haciendo el presupuesto. Mientras que estos tipos de negocios que están haciendo competencia legal, además de eso se genera una inadecuada asignación de recursos. Es decir, prácticamente, si hablamos nosotros en términos generales, la riqueza está mal distribuida. Solo unos pocos se están haciendo más ricos que otros. Y eso se llama inadecuada asignación de recursos. Además de eso, también el aumento de la economía informal. A ver, ¿qué significa eso? Fíjense bien, está un negocio funcionando, recién se acaba de constituir. Y recién se constituyó, le hicieron una auditoría. Y en esa primera auditoría le hicieron un reparo fiscal. Y con ese reparo fiscal, se sintió ahogado financieramente y lo que hizo fue cerrar. Cerrar legalmente. Pero él siguió siempre funcionando, se cambió de domicilio tributario, se fue por otro lado y siguió funcionando. Pero, ¿cómo? Entra a la economía informal. ¿Y eso qué significa? Significa que, ok, si antes ese contribuyente me estaba aportando, poco, pero me estaba aportando. ¿Qué significa que ese contribuyente ahora pasa a la economía informal? Ya no va a aportar nada al presupuesto general de la república. Ya no hay recaudación de impuestos. Y estaba, como les decía, tenía seis meses apenas de haber iniciado. Ya comenzaron las auditorías y comenzaron aquel insistencia en parte de fiscalización, ¿verdad? Que, por lo menos yo, personalmente opino de que ya quisiera para que fueran con todas las empresas de igual manera, ¿verdad? No solamente con algunas empresas determinadas. Y, por último, tenemos de que al haber una competencia leal o una inadecuada asignación de recursos, hay un aumento en la economía informal, se genera más presión tributaria para los que están pagando impuestos. ¿Por qué? A ver, ¿a quiénes van a fiscalizar? A los que están inscritos. ¿A quiénes van a ir a hacer la auditoría? A los que están dentro del régimen general. Porque, ¿qué es lo que pasa con los negocios de cuotas figas? Las fiscalizaciones que hacen estos tipos de negocios solo son visitas, el fiscalizador llega al negocio de cuotas fijas, está en la entrada, ¿verdad? Y comienza así cuántas personas son las que llegan ahí, ¿ok? O sea, está en la caja para saber cuántos son los ingresos que está percibiendo diario ese negocio. Y esa es la estrategia que usan algunos fiscalizadores para poder determinar si ese negocio de cuotas fijas puede seguir dentro de ese régimen o simplemente, pues, le llega una notificación, ya sea en físico, que ahora lo están haciendo por correo o lo están haciendo por una llamada, de que solamente llega a retirar la notificación donde ya se está trasladando de oficio ese negocio de cuotas fijas al régimen general. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Vuelvo y repito, en resumen, lo que se genera con todo esto es mayor presión tributaria para los que están pagando tributos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ok, el Estado normalmente siempre lo que hace es, ok, no se están recaudando impuestos suficientes para poder subsidiar el gasto público. Entonces, lo que se hace es, ok, aumentemos los impuestos. ¿Y qué significa aumentar los impuestos? Más presión tributaria, ¿verdad? Para los que están pagando los tributos. Igual ocurre, ¿verdad? Para el caso del INSS. Ok, no hay, hay un déficit presupuestario. Ok, pasó el INSS patronal del 16 al 17, del 17 en adelante. Y a la fecha lo que tenemos, ¿verdad? 21.5 y 22.5. Entonces, imagínense que, lógicamente, pues, es una de las maneras más fáciles que tienen los estados país es incrementar los impuestos para mayor recaudación tributaria. Pero, 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 ¿verdad? Lo que no se tiene que perder de vista ahí es de que se tiene que formalizar la economía. Solamente a través de una formalización de economía es de que puede bajar la presión tributaria porque van a ser, van a ampliar la base tributaria. Así de sencillo. En eso se resume. Si yo formalizo la economía, amplío la base tributaria. Y al ampliar la base tributaria, van a pagar más contribuyentes y se supone que proporcionalmente debería de haber mayor recaudación de impuestos. Siguiendo, ¿verdad?, con el mismo tema, con la defraudación tributaria, que estamos hablando precisamente de ocultación de bienes, ocultación de ingresos o alguna renta, ¿verdad?, por algunas actividades que están, que tienen algunos contribuyentes o que están consignando algunas, algunas, algunas empresas comienzan a consignar pasivos falsos. El Estado, lógicamente, que necesita para su funcionamiento medios económicos y los obtiene, pues, a través de los contribuyentes, pues, a través de la recaudación de impuestos. La principal vía o el principal ingreso son los impuestos. Si alguno de estos contribuyentes, ¿verdad?, faltando a la obligación fiscal, comienza a ocultar la información, comienza a esconder información, ¿no? Es decir, está declarando de manera parcial o simplemente no declara, por ejemplo, ¿verdad?, aquí no nos vayamos largo. Un contribuyente que está dentro del régimen general, tiene sus cuatro obligaciones fiscales vigentes, vino el 2018 y dice, ok, 2018, el principal, uno de los sectores más golpeados fue turismo. Ok, yo me dedico al turismo, entonces voy a, voy a pausar las operaciones. Y pausar operaciones significa, ok, se llevó la carta dirigida a la Administración de Renta y también pausó operaciones con el INSS. Ok, ya no van a hacer, ya no se va a estar declarando salario por la pausa, lógicamente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pasó el 2018, ¿verdad?, y comienzan ellos a tener un poco de actividad económica, pero como que ya les gusta el contribuyente de que, ok, yo sigo en pausa en la DGI y sigo en pausa en el INSS. Pero, como ya están obteniendo ingresos y esos ingresos no los están declarando, como que están intentando aprovechar esa brecha que se les está presentando para seguir dentro de la informalidad. Cuando el contador o el asesor, el CPA, la recomendación es, ok, ya hay actividad, tiene que activarse nuevamente ante la DGI y activarse nuevamente ante el INSS para volver a tener todas las cosas en orden. ¿Por qué? Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Hay operaciones pero no las están declarando, o hay operaciones pero se declaran de manera parcial, o están manipulando la información para no pagar lo que debería. ¿Qué significa manipular la información? Bueno, significa, ok, yo estoy obteniendo un ingreso, pero ese ingreso no lo estoy facturando, o sí lo estoy facturando pero no estoy declarando el monto correcto. Yo estoy declarando un monto menor y por lo tanto no estoy pagando lo que debería pagar de manera justa y correcta. Si este no es descubierto, conduce a la administración tributaria a elevar la presión fiscal. ¿Verdad? Que es lo que mencionábamos anteriormente. Si hay mucha informalidad, o si hay muchos contribuyentes dentro del régimen simplificado de cuotas fijas, lógicamente que la presión fiscal va a estar del otro lado. Va a estar del lado de los contribuyentes que están en el régimen general. Y por eso siempre, ¿verdad? Buscan siempre de la manera, las empresas del régimen general, buscan cómo ir fraccionando sus actividades económicas, buscan cómo ir dividiendo sus operaciones. Y por eso, y por eso es que en la última reforma, en la ley 987, ¿verdad? Es donde se estableció el procedimiento a establecer por parte de la región general de ingresos para poder evitar la fuga, la fuga de dinero. ¿En qué sentido? El fraccionamiento que se hizo del pago mínimo definitivo, ¿verdad? Donde pasó al 3% a los gracos, al 2% a los pricos y al 1% siempre a los demás contribuyentes. Y eso lo hizo, ¿verdad? Lógicamente con la intención, porque sabía de que al haber mayor presión tributaria del lado del régimen general, y el régimen general iba a buscar la manera cómo protegerse. Y la manera de protegerse a través de la, en el caso de los regímenes generales, a través de la planificación tributaria. Se hace la planificación tributaria, comienzan a hacer divisiones de la actividad económica para poder diluir el impuesto. Se eleva la presión fiscal y conlleva que otras personas paguen más de lo que deberían pagar. Este es un extracto de un comentario que hizo en su libro Don Enrique Rubadillo de Toledo, España. También otro jurista.